¿Cómo se instala un aire acondicionado en un barco? Hola, buenos días. Después de los vídeos donde se os está explicando cómo se instala un aire acondicionado en un barco, hoy vamos a ver un aire acondicionado finalmente instalado en un velero. Es una instalación que hizo un cliente, un cliente muy manitas. Es una instalación realmente de bandera, de esas instalaciones que yo digo que son de feria de muestras. Normalmente no hace falta dedicarle tantísimo tiempo ni meterle tantas horas, pero bueno, os enseño una instalación que yo considero perfecta de un aire acondicionado en un barco. Vamos a ver. Lo que realmente hace fácil esta instalación, tal como yo aconsejo plantearla, es que la impulsión de aire se simplifica mucho cuando ponemos este tipo de reja, que es como una especie de media luna con un agujero. Entonces, simplemente con esta reja soplando hacia el techo, climatizamos perfectamente el salón, pero sin hacer una red de conductos que se complica bastante a veces, porque es complicado saber por dónde pasas un conducto de 12 centímetros de diámetro, dónde pones la reja, dónde haces los agujeros. Pero con este sistema hemos hecho un montón de instalaciones y absolutamente perfecto. ¿Por qué? Porque soplamos hacia el techo y el aire en un chorro hacia el techo, digamos que se distribuye por todo el salón como si fuera un paraguas y aparte que lo hace sin ningún tipo de corriente. Es un sistema perfecto, muy económico, es una reja que podéis encontrar en Amazon por cuatro duros y que, ya digo, es el secreto de una instalación rápida y económica y que tiene una buena distribución de aire. Aquí vemos como al tubo de impulsión de la máquina, que depende de la máquina, viene con un diámetro, en este caso era 120, nada, simplemente ponemos accesorios de PVC, accesorios de PVC, curvas, codos, se ponen test, en este caso simplemente aquí hay un codo a 90 grados y un tramo recto de PVC, encolados, que nos llevan directamente a la reja esta de media luna que habéis visto antes. Después esto, para que no condense, se forra con cinta de arma flex, se le da vueltas para que tenga un pequeño espesor de aislamiento y los tubos no condensen cuando pase el aire frío. Evidentemente, antes de comprar ninguna máquina, tenemos que pensar dónde vamos a montar el aire. Tiene que haber espacio para que quepa el aire, las medidas las tenéis ahí, tenemos que pensar por dónde vamos a echar el agua de condensación, si va a ser por gravedad, si vamos a utilizar una bomba de condensados, hay que pensar por dónde vamos a poner la bomba de agua de mar, que esté suficientemente sumergida para que no se descebe y hay que ver dónde ponemos el pasacascos de salida y una vez determinados estos puntos, bomba de agua de mar, pasacascos de entrada, pasacascos de salida y agua de condensación, tenemos que pensar si podemos pasar los tubos por algún sitio, a ver que, cuidado que no haya cuadernas, las cuadernas si son estructurales, claro, eso no se puede perforar, hay que buscarle el camino. Es cuestión de ponerse en el barco y en un ratito averiguar por dónde pasamos los tubos. En este caso, el cliente decidió hacerse una salida de aire acondicionado hacia Proa, porque pensaba que simplemente enfriando el salón no le llegaría el aire a Proa, cosa que yo, según mi experiencia, no es necesario, porque para dormir por la noche, simplemente enfriando tú el salón a 23-24 grados, el aire frío en un 34 pies, digamos que se distribuye por todo el barco sin necesidad que tú lo lleves por conductos a Proa, simplemente abriendo las puertas pues ya te llega el aire. Pero bueno, el cliente decidió llevar aire a Proa y entonces utilizó una mezcla de conducto redondo y una mezcla de conducto cuadrado, y estos conductos cuadrados son los mismos que se utilizan en los extractores de las cocinas, en cualquier gran superficie, en Leroy Merlin, vamos, en cualquier sitio, en el Bauhaus tenéis en el apartado de cocinas toda una serie de accesorios de extracción, con codos, transiciones de redondo a cuadrado, curvas interiores, curvas exteriores, y con esto forrado, con un poquito, el cliente se lo hizo con corcho, porque bueno, es algo que él trabajaba bien y se le daba bien, pero también lo podéis trabajar con cinta arma flex, o sea, hay que aislarlo un poco para que no condense, y podéis llevar de esta manera, pues eso, aire donde queráis, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de tener un tramo tan corto desde la impulsión de la máquina hasta la reja es que no tenemos prácticamente pérdida de carga, no hay pérdida de aire, prácticamente casi todo el caudal de la máquina lo tenemos. Esto implica que, bueno, tenemos más caudal, al tener más caudal de aire frío, estamos metiendo más potencia frigorífica. Si tú pones una red de conductos y quieres llegar a todo el barco con esa red de conductos, corremos el riesgo de que haya mucha pérdida de carga, de que salga poquito aire por las rejas, porque claro, el aire tiene un rozamiento, y la máquina en verano salte la alarma anti-hielo, porque si no pasa suficientemente aire por la máquina, digamos que se concentra el frío en el evaporador, baja mucho la temperatura del intercambiador, se hace hielo, la máquina tiene una sonda que detecta que se puede hacer hielo, con lo cual nos da un código de error. Cuanto más aire echemos, mejor, mejor para la potencia frigorífica, mejor para la máquina, mejor para todo. Cuando planteemos la instalación de la máquina, tenemos que pensar también dónde va el termostato. La máquina viene con unos 5 metros de cable. En el termostato, pues podemos medir la temperatura allí, en el mismo termostato, allí donde esté, o si ponemos una sonda que viene ya con la máquina incluida, podemos medir la temperatura en la aspiración de la máquina, que es donde a mí más me gusta, porque es la temperatura más real, donde realmente tienes la temperatura exacta que tienes en el barco. Una de las cosas más importantes que tenemos que contemplar cuando hacemos una instalación es la ubicación de la bomba, la bomba de agua de mar. Es importantísimo que esté por debajo del nivel del mar y que haya un tramo ascendente desde el pasacascos hasta la entrada de la máquina, de acuerdo, para evitar que se hagan burbujas y que se nos descebe la bomba. Digamos que el del pasacascos tendría que ir hacia el filtro, que tendría que estar un poquito más arriba, la bomba tendría que estar un poquito más arriba que el filtro y de la salida de la bomba, ascendentemente, tendríamos que ir hasta la máquina. Si esto lo hacemos así, no tendremos ningún problema con que se nos descebe la bomba. A veces, según cómo se ha hecho la instalación, cuando salgamos a navegar es posible que volvamos al puerto, pongamos el aire acondicionado y no salga agua. Y tendríamos que purgar la bomba, poniéndole a la salida de la bomba una pequeña purga, una valvulita con una T y un grifito para sacar el aire. Otra opción, si vemos que se nos descebe la bomba cuando salimos a navegar y después volvemos, es cerrar el grifo de fondo de la aspiración de la bomba. Una buena costumbre es poner siempre abrazaderas de acero inoxidable y poner dos abrazaderas siempre, sobre todo debajo del nivel del mar. Aquí los condensados, hemos decidido echarlos en lugar de a la sentina, los hemos echado por el mismo pasacascos de salida. Pero claro, hay que tener cuidado y hemos tenido que montar una valvulita antirretorno por si el barco escora, que no nos entre agua de mar en el barco a través de esta bomba. Es un pequeño detalle. Esto que veis aquí de color azul es simplemente una parte de la pequeña bomba de aspiración de condensados. Esto es un accesorio de aire acondicionado muy barato, se puede encontrar en Amazon y consta de un flotador que se monta a la salida de la bandeja de la máquina, que es el que determina cuándo tiene que funcionar la bomba y cuando este flotador detecta agua, la bomba esta la aspira, porque es una bomba autoaspirante, y nos echa el agua por el mismo pasacascos de salida del agua de mar del aire acondicionado. La bandeja de aire acondicionado tiene dos salidas para el agua de condensación. Una la taparemos con un tapón y utilizaremos la otra. ¿Dónde vamos a echar esta agua destilada que nos va a generar el aire acondicionado en un día que pueden ser hasta dos litros? Bueno, la podemos echar a la sentina, la podemos echar, si tenemos altura, la podemos poner en una botella debajo del aparato de aire acondicionado, si este aparato está montado en altura, y si no, pues también si tenemos un poco de altura a una caja de aguas grises como esta, que la misma caja de aguas grises, pues bueno, se encargará cuando se active la bomba de la caja, pues echarla por encima del nivel del mar, ¿de acuerdo? Si utilizamos una caja de aguas grises, tenemos que hacer un sifón para que no haya los olores de la caja de aguas grises que nos vayan para el aire. Y no nos olvidemos que este aparato, pues tiene que estar alimentado con 220, fase neutro y tierra, sección de cable, bueno, podemos poner, yo pondría cable de 4, cable de 4 milímetros de sección, un maneto térmico de 20 amperios, el cliente aquí puso un cuenta horas porque le gustaba saber las horas que llevaba el aire acondicionado en marcha, pero bueno, no es obligatorio. Tened en cuenta que en verano, cuando todo el mundo se enchufa al pantalán, cuando todos los aires acondicionados están funcionando, los días que hace mucho calor y si estamos al final del pantalán, es posible que tengamos una caída de tensión considerable en la torreta. Entonces, si en el principio del pantalán igual tenemos 220, si estamos al final de la torreta, al final de todo, si tenemos un montón de barcos que están consumiendo, en lugar de 220 igual nos llegan 200, poco, 208, 210, ¿vale? Entonces tenemos que asegurarnos de que no tengamos ninguna caída de tensión en nuestro barco. Es decir, ya vamos a tener suficiente caída de tensión en el pantalán como para encima tener caídas de tensión en nuestro barco. Tenemos que asegurarnos de que el cable que va desde nuestro barco hasta la torreta tiene una sección suficiente, que los chucos no tienen ninguna corrosión y de que nosotros sacamos la corriente de un sitio potente, del cuadro general o, mejor todavía, de la toma general, vamos, del chuco del barco, de la entrada del barco, ¿vale? Para ir al origen, que yo digo, ¿de acuerdo? Porque la máquina es posible que si tiene poca tensión, en verano no arranque, le falte potencia para arrancar. Tenemos que tener en cuenta todo esto. En el precio de la máquina viene todo el asesoramiento que tú puedas necesitar para montar el aire. El concepto es que salga económico, pues, prescindiendo de un instalador. Muchas veces lo que encarece una instalación no es la máquina, sino la mano de obra de alguien que tiene que estar ahí en tu barco, pues, prácticamente tres o cuatro días, ¿no? La idea es que te lo hagas tú. Entonces, para que te lo puedas hacer tú, tú necesitas, primero, estar apoyado por alguien que sepa, o sea, a mí me tienes, yo puedo ir a tu barco las veces que tú necesites, si estás por aquí, por el Barcelona o el litoral catalán, hay veces que tengo que ir dos, tres veces al barco para ir guiando al cliente durante la instalación. Esto es una cosa muy importante. Después tienes que tener una seguridad de que este tipo de máquinas tiene recambio asegurado y hay una implicación muy fuerte por parte del importador. Es decir, hay máquinas que igual tienes un recambio y no hay manera de conseguirlo, pero yo me he preocupado mucho de venderte algo que si hay un problema podamos tener recambio. Si hay, alguna vez ha habido algún problema, se ha enviado una placa electrónica o se han cambiado incluso máquinas enteras. Yo creo que es una buena opción porque, ya digo, no es complicado instalar una máquina de aire acondicionado, sobre todo si te lo explican. El precio es muy competitivo pese a que ha subido mucho últimamente por todos los problemas que hemos tenido de materias primas, la pandemia, etcétera, etcétera. Y, ya digo, es una opción fiable, es una máquina buena, es una máquina que rinde, que funciona en frío, funciona en calor, tendrás tres años de garantía y yo me encargo personalmente de que esa máquina haya estado bien instalada porque a la puesta en marcha la hago yo. Es decir, tú harás la instalación, pero después voy yo y superviso que todo lo que hayas hecho esté bien, ¿de acuerdo? Cualquier duda, pues por aquí me tenéis y ya sabéis, por aquí ando. Y ya sabéis, por aquí y ya sabéis, por aquí ando.